Cuando una guitarra Cuando una guitarra suena y las palmas a compar Correr fuego por mis venas sin poderlo remediar Y mis pies en lío bailan bailando Y mis hijos en lío saltan saltando Y cuando alegren mis manos bailan sombrero Me cantan los gitano del mundo entero Ay, lola, 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 cuánto salero Y tiene lo que tú haces con el sombrero Ay, lola, lola, lola de tu persona Escapote, abanico, beña y corona En mis sombreros, en mi alegría Derramando la gracia de Andalucía En mis sombreros, en mis sombreros Como los ojos verdes del que más quiero Ay, lola, 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 cuánto salero Y tiene lo que tú haces con el sombrero Ay, lola, 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 lola de tu persona Escapote, abanico, beña y corona En mis sombreros, en mi alegría Derramando la gracia de Andalucía En mis sombreros, en mis sombreros Como los ojos verdes del que más quiero Del que más quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!